Después de un largo año de yugo, nuestro buen amigo Beto Cacela se tomó unas merecidas vacaciones y parece que relajó de más con los festejos de fin de año, ¿viste? Esta es la saga de videítos que el hombre subió a Instagram y que abren un serio interrogante. ¿Con qué brindó Beto Cacela? ¡Impacto! Quería dejarles en este breve video un saludo, no sé, a las personas que me siguen en radio, en tele, todos los días. No, bueno. ¿Qué pasa? Siempre corrijo a otros que dicen, cuando dicen quería desearles, y yo siempre digo que querías, si querés, que querías y no lo vas a hacer, querés hacerlo. Entonces, nada, vamos de nuevo. ¿Qué corno pasa ahí? Bueno, quiero en este breve video, este, dejar un saludo, nada, a los que me siguen por ahí a la mañana en la radio, a la noche en la tele. ¡Sí, chiquito! No me siguen, no siguen, porque somos un equipo. ¡Aguante, bendita! Me siguen da como una cosa así como muy personal y individual y personalista. Voy otra vez, perdón. Para las personas que nos siguen, que nos acompañan... No me gustó como quedó... Hago otro. ¡La puta que me parió! En el primer día del año, para las redes, va... ¡Dale, ponelo! ¿Qué, la capucha? ¿Cómo que te dicen lo mismo? ¿Y si? ¿Qué vas a decir? ¿Primero de enero? ¿Cosas concretas? ¿Qué querés que pida? ¿Un kilo de naranja? ¡Aaah! Hacelo vos, papá, no sé. ¡Y se vuelve loco! Queridos amigos, ¿cómo están? ¿Y qué es lo que deseo? El primer día del año, el primer día del año, para los amigos de la radio, de la tele, para todos los argentinos. Bueno... Que no aumenten los precios. No sé. Que no haya desocupación. No sé. Que no tengamos cortes de luz. No sé. Que no haya despidos. No sé. Que vivamos bien. No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Qué... Política, no me estoy metiendo en política. Voy a sacar un chumbo, pero de verdad. Son los temas de todos los días, querido. ¿Me vas a decir lo que tengo que decir? ¿Y qué me vas a decir lo que tengo que comer? ¿Me vas a decir lo que tengo que decir? ¿Qué te pasa? ¡La c*** de tu madre! ¡La c*** de tu madre! Hacé el vidrio vos. Hacé lo que hace el vidrio. Hacé lo que hace el vidrio. ¡Ahí! Bueno, muchos se preguntan, ¿dónde está Beto Cacel? Su mismo equipo, está en duda. Edith Hermida, me parece que está desorientada. Creo que Edith llama y Beto no la está atendiendo, no sé por qué. Me vuelve loca. Beto nos mandó una señal. ¡Ay! Una señal a nosotros, en exclusivo. O sea, le podemos decir a Edith, nosotros en BDB sabemos dónde está Beto Cacel. Porta tres carajos. ¡Mire! Hola Luis, no quiero hacerme el misterioso. Pero mi contrato con el canal dice que no puedo alejarme a una distancia de determinados kilómetros. Tres. Por lo cual no puedo indicar dónde estoy geográficamente. ¡Claro! Pero yo te voy a ir dando algunas claves, paso a paso, para que puedas deducirlo. Tranquilo, estoy paciente, estoy paciente. Yo tengo tres insesinos. Fíjate por alguna indicación, un cartel publicitario, idioma. No sé si me entendés. Lo vas a ir sacando. ¡Qué maquina! Entre vos y yo, Luis. ¡Oh, mmm! Muy abrigado. Sí. Para lo que es Argentina, obviamente. ¡Bienvenidos al Himalaya! Y tiene... está resfriado. Pobres tipos. Tenemos otro dato que nos muestra a Beto Cacela y otra señal. ¡Safaratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Esto pasó hace horas nada más Perdón, chicos, es que es diango Es cierto Son unos fenómenos En fin, Doña En cualquier parte del mundo donde esté Nuestro benemérito conductor siempre va a estar Acompañado por la música ¡Vamos, Beto! ¡Un poco de rock and roll! No entiendo ¡Beto! ¡No que hacerlo! ¡Gracias!